...que tenemos en esta oferta de verano. Durango, como saben, es una ciudad que cumple este año 460 años de su fundación. Tenemos un programa muy amplio donde estaremos realizando diferentes actividades para festejar este gran acontecimiento. Entre ellas, pues va a haber espectáculos de artistas, tendremos el Bando Solemne, las mañanitas a la ciudad, y pues los estamos esperando. Todo esto es totalmente gratuito. Gracias.